Estimada amiga, ¿estás embarazada? Ten una vida positiva, feliz. Si estás embarazada y no quieres tener el bebé, es más sano para ti tenerlo y darlo en adopción. Piensa en ti. Son tan solo nueve meses. Te pueden ayudar asociaciones por vida. Piénsalo por tu bien. Te quiero mucho. Gracias. Siempre adelante con la fe. Gracias. 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 Gracias.